Pabellón de Arteaga Y con el de Aguascalientes que es Luis Reveles El presidente de la asociación de clubes Estamos dando una cordial invitación para este 9 de noviembre Aquí en la Unidad Deportiva Revolución Aquí en Pabellón de Arteaga Todos somos Aguascalientes Ahora le toca el turno a Pabellón Este es el 9 de noviembre Todos en Pabellón ¡Vamos! 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 Es un orgullo para mí decirlo, que contamos con el apoyo del presidente municipal Sergio Moreno Serra de aquí del pabellón de El Diaga. Claro que sí, vengan todos al pabellón, serán bienvenidos todos los amantes de los carros. Viviremos una nueva experiencia, Feria de la Revolución Mexicana, edición 2014. ¡Vengan para acá! ¡Viva la revolución! Todos somos aguascalientes, ahora le toca el turno al pabellón. ¡Suscríbete al canal!